Música Y en la delantera Nicolás Díaz, Pedro Silva y Nicolás Fortes Vamos a tener un nuevo tiro de esquina, vamos a tener un nuevo corner para el elenco del ancla Y antes de este tiro de esquina hay que agradecer, por supuesto Gerencia de competiciones de la NFP, la dirigencia de Naval de Talcahuaro, el señor Fernando Rojas Agradecerles por todas las facilidades y toda la deferencia Para que la pelota es mía, pueda llevar el fútbol a todos los rincones del mundo Va a venir el tiro de esquina, viene la orden del juez Zambrano En el centro la levantaban, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delantera Nicolás! Llegó nomás, llegó el primero nomás Centro al área Que ese era el expediente Había nombres altos y aparece quién Aparece el Pato Aparece el Pato Ramírez en cuanto En 19 del primer tiempo Así se juega, viene buscando Porto, trata de ganar Beto Trata de avanzar y se viene, y había falta Falta sobre Porto y vamos a ver ¿Para quién le cae la amarilla? ¿Va a haber amarilla? Para Diego ¿Para quién, Matías? Para el número 3 de Naval de Talcahuaro, Cristian Oviedo La primera tarjeta amarilla en el cuadro de Naval Recordemos que la primera tarjeta amarilla del partido ya cayó Que fue para el número 20 Nicolás Díaz de Arturo Fernández Viata En plena plaza de armas y en paseo comercial en las canchas Venía el remate ¡Gol! ¡Inmortal! Apareció Centro al área de Vázquez Tiro libre de Carlitos Quedaba el balón ahí boteando Y le queda aquel Con seguridad del Nicolás El Nico Díaz, perdóname Nicolás Díaz aparece en cuanto En 39 de este primer tiempo